A continuación les explicaré el primer paso del zapateado que consiste en empezar con lo que es el pie derecho, son tres pasos que serían 1, 2, 3 y alternamos con el pie izquierdo que serían 1, 2, 3 y de esta manera lo vamos haciendo más rápido hasta lograr lo que sería el zapateado que sería de esta manera 1, 2, 3, 1, 2, 3 y a continuación les explicaré un poco más rápido 1, 2, 3, 1, 2, 3 y pues de esta manera tendríamos el primer paso que sería del zapateado